En conferencia de prensa, el recién nombrado procurador de los derechos humanos, Jordán Rodas, opinó acerca de la ley de la pena de muerte. Debemos de resolver la violencia de forma integral y no represiva, dijo. Yo tengo mi postura personal y enfática en que la pena de muerte no es la solución, soy abolicionista, no es disuasivo, hay que tratar de resolver la delincuencia de forma integral, no solo represiva, y tenemos que dar a la población educación, trabajo, recreación y no solamente pensar en la pena de muerte. Yo pienso que como abogado, procurador de derechos humanos, tengo que ser respetuoso del Estado de Derecho, pero yo totalmente en contra, no es la solución. A algún sector de la población le gustará y a otros no, pero es mi postura. También indicó que de aprobarse la ley de pena de muerte, acataríamos lo establecido por la ley, aunque a uno no le parezca. Rodas reafirmó que no está a favor de la pena de muerte. Para Desea TV informó Noé Pérez.